Hola, hoy te traigo una receta de estofado de cerdo, una carne muy económica y además muy sabrosa. Empezamos con los ingredientes. Como ves aquí tengo todos los ingredientes para hacer este estofado de cerdo. En primer lugar voy a utilizar carne de cerdo en tacos. Voy a usar también unas verduras como apio, zanahoria, cebolla, patatas, dientes de ajo, una hojita de laurel y unos guisantes que como ves son congelados. También utilizaré salsa de tomate, vino tinto, aceite, pimienta y sal y agua. Todas las cantidades de los ingredientes te las he dejado tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Hay que picar la cebolla bien fina. Pues con la cebolla ya cortadita la vamos a reservar en este recipiente y vamos ya con la zanahoria. Ahora pelamos la zanahoria. Ya sabes que yo soy muy fan del pelador, ya ves que es súper rápido. Y corto la zanahoria en rodajitas. Pues ya tenemos las verduritas preparadas. Las patatas las dejo para después para que no se me vayan oxidando. Vamos a empezar poniendo aceite en la olla presión. Yo lo voy a hacer en olla presión, pero se podría hacer en olla normal. Aquí le añado los trozos de carne. Esta es carne de cabezada de cerdo. El fuego tiene que estar bien fuerte. En este momento lo tengo en el número 9. Y le añadimos la sal y la pimienta. Vamos a ir moviendo la carne para que se marque bien por fuera. Pizquita más de sal. Y pizquita de pimienta. Con la carne ya doradita vamos a sacarla a un plato. En el mismo aceite vamos a cocinar la zanahoria junto con la cebolla. Añado una pizquita de sal y así me ayudará a que se poche antes. Y dejaremos que se cocine hasta que empiece a dorarse. De vez en cuando iremos moviendo el sofrito para que se vaya cocinando por igual. Y ahora que lo tengo a medio hacer le añado los dos dientes de ajo. Así, con piel y todo. Una vez que la cebolla se empiece a dorar le añadimos el vaso de vino tinto. Ahora dejaremos que reduzca el alcohol. Con el vino ya reducido añadimos esta salsa de tomate. Incorporamos ahora la carne y el juguito que ha soltado también lo añadimos. Le ponemos la ramita de apio, la troceo. Y le incorporo también la hojita de laurel. Por último, le añado el agua. Le pongo ya la tapa a la olla y le pongo la función olla presión. Y dejaré que se cocine 25 minutos desde que se levante el pitorro. Y ahora que como ves ya empieza a salir vapor, bajo el fuego y lo pongo en el número 4. Mientras va cociendo la olla aprovecho a chascar las patatas que le añado al final. Se tienen que hacer trozos de un tamaño parecido. Han pasado 25 minutos, he quitado el vapor a la olla y he apagado el fuego. Ahora le añado las patatas. Tapo de nuevo la olla y dejaré cocinando durante 3 minutos más. Han pasado ya los 3 minutos y he quitado el vapor de la olla. Comprobamos como están las patatas. Les queda un puntito. Ahora lo vamos a dejar cocer destapado. Y mientras, también se nos van a cocer los guisantes. En este momento podemos retirar ya la hojita de laurel y también el apio. Después de 3 minutos lo que vamos a hacer es comprobar que la patata está bien. Como ves se deshace. Así que solo nos queda rectificar de sal. Probamos un poquito del caldo. Y como de sal está correcto lo retiramos ya del fuego. Pues ahora ya lo paso a esta bandeja donde lo voy a servir. Lo colocamos todo bien en la bandeja. Y lo que no te he comentado es que si quieres espesar un poquito el caldo puedes dejar reducir en el fuego cociendo un poquito más. O bien machacar un par de patatitas y añadírselas. Yo así veo la salsa perfecta. Simplemente lo que voy a hacer es darle con una servilleta en todo este borde para presentarlo bien limpito. Pues voy a servir ahora una ración y así veremos como ha quedado la carne. Y no te olvides de regar bien con la salsita porque esta salsita está espectacular. Y para que veas como queda la carne fíjate. Se deshace toda. La carne está súper súper tierna y la salsa riquísima. Pues receta terminada. Espero que te haya gustado. Espero que me dejes tu comentario y que me des un buen me gusta. Y si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.